Chavales, estoy muy hypeado porque acaban de anunciar los nuevos cambios de clase de Turtle WoW. Para quien no lo sepa, Turtle WoW es un servidor de WoW Classic con bastantes factores de Vanilla Plus. O sea, tiene bastante contenido custom y es mi servidor favorito de la historia del WoW. Y, como digo, han anunciado un montón de cambios. Así que he pensado que podría comentarlos aquí, tanto para mí como para dejarme claro qué clases quiero probar más, qué cambios me llaman más la atención, como para vosotros, como para quien quiera ver a alguien comentar los cambios. Y nada, así que vamos a ir uno a uno. Primero vamos a hacer una sección de cambios generales. Y no me voy a quedar mucho aquí, ¿vale? No quiero gastar mucho tiempo en esta parte, aunque tampoco hay mucho. Lo más clave es que han cambiado la Weapon Skill, que es la habilidad de arma cuando tú pegas en el WoW. Y al parecer han cambiado números, ahora no necesitas 9% de game, necesitas 8. Ahora entre 301 y 302 y 303 hay la misma progresión y no hay un cap alto. Como digo, esto es más de late game y a mí no me interesa tanto. Yo estoy más centrado en el leveo, pero intentaré hablar de todos los tipos de contenido que tiene el WoW. Vale, una cosa curiosa, ahora las Throwing Weapons son un arma de verdad. No es un arma que se gaste, sino que es como por ejemplo un arco o una pistola. Y lo demás, me lo voy a saltar un poquito, ¿vale? Como digo, quien le interese que lo lea más a fondo, pero es que son cambios muy específicos. Así que no me voy a quedar en ellos. Ahora, esto es muy importante. Cambios raciales. Como resumen, la Horda ha sido muy nerfeada en cuanto a sus raciales y la Alianza algo bufada, ¿vale? Así que como digo, vamos de una en una. En primer lugar, las Weapon Skills de las raciales se han reducido de 5 a 3. Esto no sé muy bien por qué lo han hecho. Quizá tiene que ver con los cambios de Weapon Skill. Pero bueno, eso es lo que han decidido. Esto habrá que haya menos diferencia entre una raza y la otra. O sea, más bien entre una raza que tenga el plus o otra en la que no lo tenga. Vale, bufo a los humanos. Percepción, que es su racial, que lo que hace es ver a enemigos en sigilo. Ahora da un 2% de más chance de crítico físico y de spell. Esto es un bufo bastante grande, especialmente en PvE, porque en un boss esos 20 segundos de 2% de crítico le van a añadir bastante DPS. Así que es un buen bufo. Para el leveo no es muy bueno tampoco y para PvP no está mal. Y ahora le han puesto otro bufo más, como si lo necesitase. Un 5% más de regeneración de maná en combate. La verdad es que no está mal. Es un bufo decente, no es una barbaridad, pero es un bufo decente. Y yo creo que el humano ya era una clase con raciales bastante significativas. Porque contaba con un montón de Weapon Skills, con espadas y con mazas, creo. Como digo, humano o bufado. Siguiente, enano. Stone Form, que es su racial, en lugar de dar 10% más de armadura, ahora da 5% menos de daño físico recibido. Esto es un bufo especialmente para los telas enanos. Porque en lugar de escalar la racial con su armadura, es un daño fijo de 5% menos de daño. Bueno, quizá para los guerreros o para las placas no es tan bufo, pero para los telas es un bufo. Así que, como digo, otro bufo para la alianza. Elfo de la noche, 1% de casting speed y movement speed extra. Es un bufo bastante mediocre, pero al fin y al cabo es un bufo. Un 1% apenas se nota, pero un bufito. Y otro cambio que, como no soy jugador de elfo, no sé muy bien si es un bufo o un nerfeo. Yo lo interpreto como un bufo. Que es que Shadow Melt, la habilidad esta que hace, la racial que hace, que se quede así en sigilo. Ahora dura 2 segundos después de ser cancelada. Y el cooldown se ha aumentado de 10 segundos a 3 minutos. Lo que yo entiendo es que ahora es mucho mejor y mucho más útil. Pero tiene un cooldown mucho más alto. Porque al salir de ese sigilo, ahora tienes 2 segundos extra. Como digo, no sé muy bien si es un nerfeo o un bufo. Hasta que no se pruebe o hasta que no lo cuente alguien que sea jugador de elfo, no lo vamos a saber. Vale, Nomo. Nomo es el único de la alianza que ha recibido bastante nerfeo. Escape Artist. Es la racial que hace que te quites slows. Le han aumentado el CD 30 segundos. Es bastante significativo el nerfeo. Tampoco lo han matado. Pero sí que es cierto que esa racial era muy buena. Es una de las mejores raciales de la alianza. Y la han nerfeado. También la han quitado. Se han llevado por delante la resistencia arcana que tenía pasiva. Que bueno, no sé si sería muy útil, la verdad. En Classic. No sé si hay muchos hechizos arcanos. Y la no nueva racial que es que el daño contra mecánicos aumenta un 5%. Algo que no sé si en PvE habrá muchos bosses mecánicos en alguna raid de Classic. No sé. Pero en general bastante meh ese bufo. Siguiente. Alto elfo. Vale, la racial ha sido reworkada. Yo os lo explico. Antes la racial tú tenías que canalizarla 5 segundos y te regeneraba un 20% de mana. Ahora es un casteo de 1,5 segundos que tú lo tiras. Y en los próximos 5 segundos se te regenera un 10% de mana. Y ahora tiene menos CD. Es decir, ha sido nerfeada en cuanto a la cantidad de mana que recibes. Pero ha sido bufada en tanto que ya no es un channel de 5 segundos. Sino que es un casteo de 1,5. Entonces te ahorra bastante tiempo. Como digo, tampoco juego alto elfo. Entonces no sé muy bien cómo de significativo serán estos cambios. Pero creo que es un bufo. Lo interpreto como un bufo. Por cierto, he dicho mana, pero también es ira y energía. Dependiendo de la clase que se use. Como digo, creo que es un bufo. Pero eso. Se han llevado por delante también la resistencia arcana. Y nueva racial bastante interesante. La agilidad incrementada un 2%. Mira, un 2% es poco. Pero, oye, no está mal. Especialmente si es un alto elfo rogue o hunter. Ese 2% de agility podría ser un punto de talento, la verdad. O sea, es una cantidad considerable. Bastante mejor que el 1% de ataque speed o casting speed del elfo, la verdad. Como digo, tampoco es una barbaridad. Pero, joder. Yo si fuese main alto elfo estaría contento. Vale. Ahora vamos con las raciales de la horda. Orco. Blood Fury. La racial que le da un bufo de daño. Ahora también da daño de hechizos y de sus efectos. Esto está muy bien. Porque creo que en Classic normal solo da daño de ataque. Entonces si tú eres, por ejemplo, un orco chaman elemental. La racial no te sirve de nada. Y ahora le han dado eso. Que es algo que le dieron también en Lich King o en TBC. Creo que ese es el cambio. Si me equivoco, que alguien me lo diga. Y uno de los mayores nerfeos que hay en esta lista. La mayoría de estos nerfeos son de las raciales de la horda, como digo. Jardines. La mítica racial del orco. 25% de probabilidad de que cuando le hacen un stun lo resista. Hordas y hordas de orcos saliendo de Grimard solo por esta racial. Nerfeadísima. Ahora la duración de los stuns se reduce un 15%. Y esa chance de resistir un stun desaparece. Es un pedazo de nerfeo. Especialmente para PvP. Yo estaría subiéndome por las paredes. Y enfadadísimo por este nerfeo si yo jugase orco PvP. En primer lugar. Reducir la duración un 15% de los stuns. Es una miseria. La mayoría de stuns. O sea, el máximo de duración de un stun es de 6 segundos. Y un 15% no es ni un segundo. O sea, creo que es 0,5 segundos o algo así. Es una mierda. Y la chance de resistir era increíble. En un duelo tenías una posibilidad de ganar a un rogue resistiendo su chip shot. Su kidney. Resistiendo el hammer del pala. O sea, como digo, no hay muchos stuns en Classic. Pero todos los que te hacían tenían la posibilidad de eliminarlos por completo. Y ahora ha desaparecido por completo. Yo, como digo, se me han quitado las ganas de hacerme un orco. El buffo de la racial de daño está bien. Pero lo otro para PvP va a sufrir. Va a sufrir. Y los alianzas seguro que ahora mismo están haciendo una fiesta por ellos. Vale, continuamos. Otro nerfeo. El troll. La racial del troll daba entre 10 y 30% de velocidad de ataque y de hechizo dependiendo de tu vida. Ahora da de entre 10 a 15. Este nerfeo no me gusta. Primero porque creo que le quita un poco la gracia a la mecánica del troll y de su racial. Que es como que está más enfadado cuanto menos vida tiene. Entonces le aumenta más las estadísticas. Y creo que de un 10 a un 15. Es que para eso déjalo en 10 o déjalo en 15. Me parece una estupidez. Y creo que esa mecánica se la carga por completo. No me parece un buen nerfeo. La verdad. Yo como mucho le habría aumentado mucho el umbral de vida. Y que por ejemplo al 10% de vida sea el 30%. Y al 50 un 15. Pero directamente quitárselo y dejárselo del 10 al 15. Me parece, no sé, un nerfeo soso. ¿No? Que se dice. Y ahora le han aumentado la regeneración de vida. Lo cual no está mal. Está muy bien. Para el EVEO específicamente viene muy bien. Pero ese nerfeo. Más que estar triste por ese nerfeo. Estoy triste porque, como digo, ha dañado un poco la identidad del troll. Y creo que era una racial que tampoco estaba tan rota. Quizá los trolls se hacían daño a propósito. Bueno, quizá no. 100%. Para obtener el 30% y luego ya hacer más daño. Hacer más DPS. Pero bueno, formaba parte de la raza. No sé. Otro de los mayores nerfeos. El Undead. Un nerfeo que me he quedado con la boca abierta, la verdad. Esto especialmente en PvP. La duración de su racial. Bueno, para quien no lo sepa. La racial es que durante 5 segundos no te pueden hacer ni fairs. Ni charms, creo. La duración se ha reducido de 5 a 4 segundos. Por ahora bien. Vale. No puede ser activado mientras estás en CC. ¿Qué significa esto? Si te hacen un fair y tú cliqueas, ya no puedes usar la racial. Tienes que predecir el fair para que la racial funcione. Es decir, súper nerfeado. Y encima le han bajado la duración. Es decir, que si tú lo predices. Tú estás pegándote con un brujo. Tú lo predices. Por lo que sea. El brujo no hace el fair. El brujo espera 4 segundos. Te tira el fair. Ya está. O sea, es un nerfeo bastante gordo. Y yo no sé por qué lo han hecho. La verdad. No lo entiendo. Pero como digo. Yo estaría muy enfadado si jugase Rogue y jugase PvP. Vale. Le han quitado la existencia del Shadow. Por si acaso necesitaba otro nerfeo. Y le han dado una nueva racial. Que es que aumenta el daño contra humanoides. Y un death. Vale. Esta racial nueva. Entiendo que es muy buena en PvE. Porque hay un montón de bosses que son un death y humanoides. Entonces ese 2% de daño extra se va a notar. En PvP entiendo que no funciona. Entiendo que ese humanoides no entra dentro de los jugadores. Si entra la verdad es que es un buffo bastante decente. Pero como digo no lo sé. Vale. Otro nerfeo. Y otro nerfeo que tampoco entiendo. El stomp del tauren. Tiene su duración reducida de 2 segundos a 1,5. Este nerfeo es bastante más duro de lo que parece. Porque muchos taurens hacían el stomp. Y luego por ejemplo un tauren druida hacía recrecimiento. Y le daba tiempo a castearlo. Ahora le va a dar bastante menos tiempo. Y no entiendo por qué no lo han nerfeado. No es una racial que esté muy rota. Es una racial que tiene usos muy específicos. En Raid no sirve apenas para nada. No lo entiendo. Era como una utilidad que tenía en PvP. Y como digo en druida también te saca de forma. O sea que yo creo que estaba balanceada. Pero bueno. Se la han nerfeado. Ya está. Y el goblin que ha sido buffado. Que le han dado a su racial menos minutos de cooldown. Ahora tiene 3 minutos. Para quien no lo sepa la racial es que le da un buffo de velocidad. Y luego le da un slow cuando acaba. La verdad es que es una racial bastante mediocre. Además creo que no puede ni pegar ni lanzar hechizos mientras está corriendo. Y le han quitado un buffo que tenía en alquimia. Y le han dado un buffo en mining. Y llegó el crafting. Que será una profesión nueva que pondrán en el futuro. Esos han sido todos los cambios de las raciales. Como digo. Nerfeo gigantesco a la horda. Y buffo a la alianza en general. Especialmente nerfeo al undeado y al orco en PvP. Eso es un nerfeo bastante gordo. Vale. Continuamos. Empezamos las clases con el druida. En primer lugar le van a dar una nueva forma de viaje. Que va a ser con una cadena de misiones. Eso mola. Que tendrá la misma velocidad que las monturas rápidas. Luego el mazo este que se farmeaba en Nomeregan. Lo han nerfeado mucho. No sé si se seguirá usando. Yo creo que no. Luego Tranquility. Lo han cambiado. Le han aumentado un montón el CD. Y ahora entiendo que es mejor. Pero eso. Es más de un botón que usar en momentos específicos. Le han dado al gato mordedura feroz. Una habilidad que ya está creo que en TBC o en Lich King. Hay que ver el daño que hace. Pero es una habilidad muy útil. Que está muy bien. Y que es otra forma de acabar con los puntos de combo. Otro cambio. Los puntos de combo no desaparecerán cuando cambias de target. Muy bueno Quality of Life. Yo estaría muy contento la verdad. Si fuese jugador de druida feral. Algunos buffos de regrowth. Un poquito de buffo con swipe. Le han dado Barskin. Que es una habilidad también muy famosa del druida. Que es que ahora. Ahora reduce el daño recibido. Pero reduce la velocidad de movimiento. La verdad es que no está mal. Es una habilidad bastante buena. Especialmente contra melee. Porque no reduce el daño en general. Sino de los ataques a melee. También han buffado algunas habilidades. De el pollo. Como por ejemplo. Le han aumentado la duración del Moonfire. Y el Insect Swarm. Esto recordadlo. Porque dentro de un momento va a ser importante. Y le han mejorado también algunas habilidades del gato. Como digo. En general. En la base del druida. La han buffado bastante. La verdad. Encuentro bastantes buffos. Especialmente al gato y al pollo. Vamos con el algo de talentos de balance. Del pollo. Y lo primero que encontramos. Es una cosa bastante interesante. Al druida le han dado. La misma habilidad que tiene. El sacerdote. De que cada vez que mata a un enemigo. Le regenera un montón de maná. Esto que significa. Que ahora levear con el druida a pollo. Va a ser una opción. Es que antes de tener este talento. No había ninguna razón. Para jugar con pollo. Hasta nivel 60. Era mucho más cómodo. Y mucho más eficiente. Levear con feral. Pues ahora le han dado esto. Y esto significa. Que va a ser una opción para levear. ¿Vale? Yo se lo agradezco un montón. Y el otro servidor de Vanilla Plus. Que se llama Vanilla Plus. Tenía este talento. Y creo que era una muy buena decisión. La verdad. En general. Han habido algunos poquitos cambios. De mover números. Y mover talentos de sitio. Pero lo más importante. Es los dos siguientes nuevos talentos. El primero. Este de aquí. ¿Qué es lo que hace? Hace que tu Insect Swarm. Y tu Moonfire. Que son las dos pegatas. Tengan procs. Uno de ellos es que reduce el casteo de tu siguiente Starfire. Y otro es que reduce el coste de manada de tu siguiente Wrath. Me parecen la hostia. Me parecen súper divertidos. Muy buenos. Y que le va a dar mucha más vidilla. A la rotación del pollo. Pero es que ahí no acaba la cosa. Es que ahora tiene Eclipse. ¿Vale? Como digo. Otro cambio importante. Es que ahora la forma de Moon King. Está en el nivel 30. En lugar del 40. Entonces. De nuevo. Para el leveo. Eso va a ir muy bien. Y me parecería una buena idea. Probar. Quizás lo hago. Y subo un vídeo. Probando el pollo leveando. ¿Vale? Cuando llegue este parche. Claro que no tiene fecha. Lo siguiente que estaba diciendo. Ahora tiene Eclipse. La mítica habilidad del pollo. En los críticos de Starfire. Aumenta el daño de Wrath. Y los críticos de Wrath. Aumenta el daño de Starfire. El típico proc del pollo. Entonces ahora. Con estos dos míseros talentos. Han mejorado un montón. La dinámica de la rotación. Y aunque sigue siendo. Cuatro botones. Dentro de lo que cabe ahora. Es más dinámica. Y esto me alegra mucho. Para el leveo. No será tan importante. Porque no se suele colocar. Insexual y Moonfire. En enemigos. O no suelen durar. Toda su vida. Porque. Se van a morir antes. Pero en PvE. Y en Raids. Esto va a ser una locura. Los pollos estarán ahora. Dando una fiesta. Y en general. Ya está. Hay un. Talento nuevo. Que hace que Huriken. Reduzca el ataque. La velocidad. De ataque. De los enemigos. Que no creo que se use. Y poco más. Vale. Como digo. El pollo. Ha salido muy. Muy beneficiado. Especialmente. Tanto en PvE. Como en el leveo. Y me parece que. Esto va a ser un buffo. Bastante grande. No sé cómo irán en Raids. En cuanto a. Su mana. Pero. Joder. Yo estaría muy contento. Y yo me estoy planteando. Hacerme un pollo. La verdad. Antes de nada. Se me ha olvidado decir. Que yo. Los Hellers. No me importan mucho. No juego Heller. Entonces. No me voy a quedar mucho. Hablando de los cambios. De los Hellers. Pero. Si que diré. Lo más importante. Vale. Las cosas. En cuanto a números. Y tal. Me las saltaré. Vale. El de vida Heller. No ha habido muchos cambios. Apenas han habido. Hay un talento chulo. Que. Bueno. No. Es una pasiva nueva. Que. Ahora. Cada vez que. Reemplazas el Regrowth. Y el Rejuvenation. Que son dos de las habilidades. Principales del Heller. Curan lo que queda. De su parte. O lo que queda. De los segundos. Para que se acaben. Le han aumentado. Un poquito la cura. De todas sus habilidades. Pero. No. No le han puesto. Muchos juguetes nuevos. La verdad. Como digo. No lo han cambiado mucho. Le han aumentado. Un poquito la cura. Pero lo que dicen por aquí. Es que no querían. Que se estaqueasen. Las curas. Entonces. Han nerfeado eso. Pero le han dado. Un poquito más. De cura directa. Está bien. Ya hablamos del Druida Gato. Anteriormente. En. Las. Spells. Del Druida. Pero. Ahora. Ha obtenido un talento nuevo. Muy bueno. Que es este. Aumenta el daño de Clau. Un 30%. Si el enemigo está afectado por Rake. Y aumenta el daño de Clau. Un 5%. Por Combo Point. Usado. De Rip. Esto mejora muchísimo. Su racial. Y han dicho que lo han mejorado. Porque dependía mucho. Del arma esta de Nomeregan. De la que hablamos antes. Y además. Tiene este talento. Muy temprano. Muy temprano. De hecho. Antes siquiera. De obtener la. La. La forma de gato. Este talento para levear. Va a venir muy bien. Va a aumentar muchísimo nuestro daño. Y en PvE. Va a ser una locura. También. Y en PvP. Claro. Este talento es de los mejores del gato. La verdad. Por lo demás del gato. No hay mucho más. Y al oso. Si que le han bufado un poquito. Con algunos talentos. Que le aumentan el Doge. Y le aumentan la regeneración de. De Rage. Poco más. Vale. Ahora vamos con el Hunter. Cosas. Una cosa curiosa. Le han puesto dos sitios más. En el establo. Para otro tipo de mascotas. Quieren. Intentar que los jugadores. Usen varias mascotas. Diferentes. Y que no haya una que sea meta. Eso lo veremos ahora. Ahora. Aimed Shot. Es. Un. Un spell base. Es decir. Que todos los. Hunters lo van a tener. Sin necesidad de. Usar el talento. De. De. Tener el talento. Ahora. Steady Shot. Se puede. Obtener por talento. A nivel 20. Antes se obtenía el 36. O sea que. Va a ser mucho más cómodo. Le vear a un Hunter. A nivel 20. Vamos a tener una nueva habilidad. Que antes teníamos el 36. Han cambiado algunos números de. Algunas habilidades. Han nerfeado la. Viper Sting. Que era muy molesta. Era el. El disparo este que reduce tu mana. Han. Cambiado algunos slows. No solo del Hunter. Sino también del Guerrero. Para que todos tengan CD. 6 segundos de CD. Entonces. El del. Hunter. No es. Diferente. Y ahora. Mordedura Mangosta. Que es una habilidad que solo se podía usar. Cuando el otro. Dodgeaba. Ahora se puede usar siempre. Esto entiendo que es un bufo. A survival. Que va a ser la nueva spec. Para ir cuerpo a cuerpo. Han cambiado las pets. No me voy a quedar mucho tiempo. Hablando de esto. La verdad. Porque además. Son muchos cambios. Pequeñitos. Pero en general. Lo que querían hacer es. Eso. Que hubiesen más opciones. Así que. Habrá que probar las nuevas mascotas. A ver cuál. Cuál. Cuál es la mejor. Y cuál. Cuál ha empeorado. Beastmastery. Ha recibido. Un montón de bufos. Especialmente. Para el leveo. Y para la. El escalado. De las pets. ¿Vale? Dos de los talentos. Más importantes. Para el leveo. Van a ser estos dos. Que. Han sido muy bufados. El primero. Es este. Que aumenta la vida. De tu pet. Pero es que ahora. Aumenta. Su vida. Dependiendo. De la tuya. Entonces. Cuando tú. Más estamina tengas. Más tiene tu pet. Igual que este talento. Que. Es igual. Pero con la armadura. Esto va a hacer. Que las pets. Sean mucho más tanques. Y mucho más. Útiles. En ese sentido. Han hecho otros cambios menores. Como por ejemplo. Han cambiado. Este talento. Que era el que te daba el proc. De velocidad de ataque. Que ahora te lo da más veces. Pero. Te da menos. Velocidad de ataque. Y ahora. También te da velocidad de ataque. Física. No solo con el. Con el arco. Que es un buffo también. A survival. Algunas mejoras. Para la pet. Por ejemplo. Más hit chance. Para la pet. Más poder de ataque. Tuyo. Que se lo pasas. A la pet. Como digo. Las pets. Están muy buffadas. En esta. En esta nueva versión. Del juego. También han unido. El talento. Del aspecto. Del guepardo. Con el talento. De que la. La mascota. Vaya más rápido. O sea. Que más quality of life. Por ese sentido. Este talento. También lo han mejorado. Bastante. Contento. Con estos cambios. Y creo que levear. Con el hunter. Va a ser incluso. Aún más fácil. Y va a ser más viable. A unos niveles más altos. Un par de cosillas más. Han nerfeado. Bestial Wrath. Ahora quita 30%. Más. Ahora antes quitaba 50%. Han mejorado mucho. El DPS de las pets. Así que no creo que se note tanto. En la duración. Del Bestial Wrath. Habrá menos daño. Pero en general. En un combate largo. Va a tener más daño. Mucho más daño. En las pets. Y más vida. Y más supervivencia. Y ahora. Intimidación. No es un ataque. Que pilla el agro. Sino que durante los 8 segundos siguientes. Aumenta un 50% del agro. Que pilla tu mascota. Yo pensé que esto era un nerfeo. Porque claro. Si alguien tiene mucho agro. Y tú le dabas al botón. Y hacía el stun. Se lo pillaba entero. Era como un botón anti agro. Y servía mucho. Como Hunter Bestias. Pero es un bufo. Porque. Si ese ataque. Lo fallas. Toda esa threat. Toda esa. Todo ese agro. Se pierde. Y aquí da igual que tú falles el stun o no. La mascota sigue pillando agro. Entonces. Hace que sea. Una clase mucho más. Consistente. Y no dependas. De que falles ese. Ese stun. Muy contento. Con. Con el Beastmaster. La verdad. Habría que ver. Cómo de fuerte están las mascotas. En el parche. Vale. Lo que han dicho aquí en general. Es que querían. Que. Hubiese talentos más poderosos. Abajo del árbol de talentos de puntería. Porque los Hunters. Se iban a los otros árboles. Para pillar. Talentos poderosos. Entonces. Han puesto nuevos talentos abajo. Por ejemplo. Este de aquí. Que. Hay una posibilidad de que dispares otra flecha y hagas daño. Este talento es bastante poderoso. Especialmente en raids. Y en combates largos. O que los críticos de damage shot. Steady y multishot. Hacen un 10 o un 20% extra de daño de Bleak. Este es muy bueno la verdad. Es un talento muy bueno. Como dije antes. Steady shot ahora está aquí. En el lugar de damage shot. Así que. Si no somos puntería. Seguramente no lo tengamos hasta nivel alto. Eso es un nerfeo al beast mastery. Pero bueno. Es lo que hay. Y poco más. No hay mucho más cambios. Han bajado un poquito el número de algunos talentos. Esto también reduce el cooldown de Amish shot. Y. True shot aura. Ahora da un porcentaje extra. De poder de ataque. Lo cual. Mejora a la gente que está mejor equipada. Y empeora a la gente que está peor equipada. Pero en general mejora al hunter. Vamos ahora con el survival. El survival va a ser un poquito difícil de explicar en este vídeo. Porque es prácticamente una clase completamente nueva. Porque le han puesto un montón de cosas nuevas. Y un montón de talentos nuevos. Las cosas más curiosas es que le han añadido este ataque. Carve. Que lo que hace es un ataque en área. Un daño en área. Le han añadido que Rapid Fire también haga. También aumenta el ataque speed. Cuerpo a cuerpo. Y le han reducido el cooldown de Raptor Strike. Y Mongoose Bite. Que como vimos antes. También está buffado. Y le han puesto de ulti. Que ahora las trampas de fuego las puede usar en combate. Y que tienen más daño. Esta spec la verdad es que le han dado talentos muy buenos. Como este. Que se aumenta el crítico. Y el daño bonus de crítico. Aumenta tu agility. Y aumenta el poder de ataque de tu agility. Yo creo que. Mira. Aumenta hit chance un 3%. Este para levear es muy bueno. Como digo. No sé muy bien qué decir más. Porque. No he probado el survival en Turtle Go. Y tampoco he probado. Evidentemente nunca. El hunter cuerpo a cuerpo. Pero parece que. Especialmente con algunos talentos. Que se han propuesto que sea viable. Yo seguramente lo pruebe leveando. A ver. A ver cómo funciona. Pero también te digo. Es muy cómodo levear con Beastmaster. O con Marksman. Así que. No sé cómo de viable será. Veremos a ver. Vale. Vamos ahora con el mago. Y le han dado. Una nueva habilidad. Arcane Surge. Es una habilidad. Que solo se puede usar. Cuando el enemigo resiste. Esto tendrá. Más importancia ahora. Cuando hablemos de los talentos de Arcano. Vale. Y le han mejorado los misiles Arcanos también. Vale. Han cambiado. Han bajado los. Los costes de maná de los buffos. Que esto también lo veremos en el Priest. Era un coñazo. Buffarte. Especialmente en BG. Y tener que ponerte a beber. Eso era un coñazo. Así que ahora. Lo han bajado bastante. Fíjate. El intelecto Arcano. De 1500 a 500. O sea. Lo han bajado bastante. Eso está muy bien. Un buen cambio de Quality of Life. Os quiero enseñar. Un talento que me ha dejado. Bastante boquiabierto. Que es la especificación de varitas. Que va a tener tanto el Mago Arcano. Como el Priest. Disciplina. Que es este de aquí. Ahora. Aumenta tu daño. Un 25%. Y un 10% chance de tu hit. Y cada vez que golpeas. Hay una prioridad de que te regenere maná. Solo con dos puntos. Este talento. Va a ser absolutamente obligatorio. Es cierto que con Magos. No es tan útil. Como con Priest. Porque el Mago. Tampoco usa tanto la varita. Como otros casters. Pero el Priest. Lo va a gozar. Cuando lleguemos. Uff. Eso es un muy muy buen bufo. Especialmente para el Eveo. O prácticamente para el Eveo. La verdad. Así que lo veo increíble. Y el Mago Arcano. Aparte de esto. Ha recibido un rework completo. Y estoy muy hypeado. Es de las clases con las que estoy más hypeado. En primer lugar. Le han puesto una nueva habilidad. Aparte de la que dije antes. Que es Arcane Rupture. Bueno. Es diferente ¿verdad? Claro. Es diferente. O sea. Ahora tiene tres habilidades. Dos habilidades nuevas de Arcano. Además de los misiles Arcanos. Que es la tercera. Y esto lo que hace. Es que hace daño. Y aumenta el daño de tu siguiente misiles Arcanos. Esto además tiene un proc. Que es que los misiles Arcanos. Tienen la prioridad de resetear el cooldown. De Arcane Rupture. Y que no cueste maná. Es decir. Aquí ya tenemos. Una rotación de dos ataques. Bastante divertida. En la que si te sale un proc. Tienes que volver a hacer Arcane Rupture. Gratis. Y esto viene muy bien. Pero no solo eso. Es que ahora los misiles Arcanos. Dependen de la casting speed. Entonces ahora. Si tienes mucha casting speed. Vas a tirar mil millones de misiles Arcanos. Esto entiendo que. Con cosas como ansia de sangre. Y con. Bueno. El ansia de sangre. Que da 5% de velocidad de ataque. Y con algunos. Algunos tipos de. Equipo. O algo así. Esto puede mejorarse. Pero no sé hasta que punto. Va a ser esto importante. Y otra cosa. Que me ha encantado. Que es que cada vez que haces. Una habilidad de Arcano. Tiene una chance de duplicarse. Por un 50% de su daño. Esto va a aumentar un montón. El DPS del Mago Arcano. Además. Hay otros talentos curiosos. Como este. Que hace que. Tus habilidades Arcanas. Tenga una prioridad. De hacer más daño. O este. Que el Critical Bonus. De. Las habilidades Arcanas. Aumenta un 100%. Es decir. Ve al Mago Arcano. Bastante. Bastante. Con bastante potencial. No voy a decir que es fuerte. Pero lo veo con mucho potencial. De hacer. Un montón de daño. Tanto en Leveo. Como en PvP. Como en PvE. Especialmente en PvE. Porque en PvE. No le veo con tanta supervivencia. Para hacer ese daño. Pero lo veo. Mucho más divertido. Y mucho más dinámico. Hombre. Comparado con el de Classic. Que es una mierda. Ahora tiene mucha más identidad. Así que lo probaré seguro. Es prácticamente el top 1 de las clases que más quiero probar. Ah. Por cierto. Y se me ha olvidado. Otro buffo. Ahora. Arcanes Power aumenta tu casting speed. ¿Os acordáis lo que dije de los misiles arcanos? Pues ahora. Arcanes Power con misiles arcanos. Va a pegar una opción increíble. Eso sí. Ahora Arcanes Power te mata. Cuando el mana baja del 10%. Curioso la verdad. Mago Fuego. Lo siento para los mis Mago Fuegos. Pero. No tenéis muchos juguetes nuevos. La verdad. Esto es de lo que más en desacuerdo estoy de este parche. Que. Me hubiese gustado que todas las specs. Tuviesen juguetes nuevos. O cosas nuevas. Aunque. Ya estuviesen fuertes. Lo que dicen aquí. Es que el Mago Fuego ya. Está fuerte. Pero bueno. Yo quiero que cambien cosas. Sabes. Que esto es Vanilla Plus. Bueno. Tampoco me voy a quejar. Porque le han dado una cosita nueva. Hot Streak. Esto hace que tu Fireball y tu Fireblast críticas. Te den un buffito. En el que tu siguiente Pyroblast sea más rápida. Y se puede stackear tantas veces. Como que tu Pyroblast sea instantánea. Es un cambio mucho más orientado al PvE que al PvP. Porque son muchos procs los que tienes que pillar para una Pyroblast. Muchos. Muchos. Son nueve. Al menos una cosita nueva tenéis. Y por último el Mago Frost. Que es otro que tampoco ha recibido. Muchas cosas nuevas. Algunas cosas curiosas que han reducido el slow de Blizzard. Esto no sé. Que ocurrirá con el Leveo. Ahora se me ha olvidado el nombre. El Leveo de Levear matando a muchos enemigos a la vez. El AoE Leveling. No sé si será importante. Y un Nerfeo bastante gordo con Shatter. Ahora lo que han hecho con Shatter. Es que en lugar de darte un 50% de prioridad. De crítico cuando el enemigo está congelado. Ahora te da un 35. Lo cual es un Nerfeo bastante gordo. Es un Nerfeo que eso se va a notar. Y en el Leveo también. Algo que hace que quizás el Arcano también ahora tenga un poquito más de fuerza en el Leveo. Creo que no. Creo que el Frost va a seguir siendo el mejor. Pero bueno. Y le han dado una habilidad nueva. Icicles. Que haces como... Te congelas y haces como daño de Frost. Si te hacen daño. Te quitan un 30% de la vida. Es un talento un poco raro. Hasta que no lo vean en el juego. No lo entiendo muy bien. Y si el target. Si el enemigo es inmune al congelamiento. Se resetea el cooldown de Icicles. Es un poco raro. Yo no lo entiendo muy bien. Hasta que no lo vea dentro del juego. No sé muy bien qué deciros. Pero una habilidad nueva. Un juguete nuevo con el que jugar. Vale. Y se me pasaba un buffo bastante gordo. Cuando tienes la barrera de hielo. Aumenta tu daño de Frost un 15%. No está nada mal. Más teniendo en cuenta que en PvE y en el Leveo. Prácticamente nunca te la van a romper. Y la vas a tener en CD. Así que. Lo veo un buffo bastante decente. El Frost no tiene muchas cosas nuevas. Pero sí que ha salido bastante bien parado. Vale. Pues ahora toca comentar al Paladín. Que es una de las clases más odiadas. Si no la más odiada de Turtle WoW. Porque está un poquito rota. Especialmente en PvP. Y es lo que dicen aquí. Que van a tocarle un poquito el daño. Y van a cambiarle algunas cosillas. En primer lugar. El Crusader Strike. Ahora tiene 6 segundos de CD. Y ahora aumenta el ataque y la velocidad de ataque. Antes lo que se hacía con esta habilidad era usar el rango 1 para empezar a stackear stacks. Antes daba daño de Holly. Y que eso proquease daño cosas de arma. Procs de arma. Y ahora lo han hecho para que sea una habilidad bastante más útil en general. 100% de weapon damage. Eso es bastante daño. Más un daño extra. Y ahora proporciona velocidad de ataque y casting speed. Una habilidad más balanceada. Y que por ejemplo. En combates más cortos o en PvP. Puede ir mejor. Holly Strike. Es el ataque más infame de Turtle WoW. Que es Holly Strike. Es como un héroe que strike del guerrero. Es decir. Tu siguiente ataque básico. Mete más. Pero la peculiaridad es que todo el daño era de Holly. Esto que significaba. Que por mucha armadura que tuvieses. O resistencia física. Te ibas a comer el daño entero. Entonces. Hacía que fuese una habilidad demasiado rota. Y demasiado injusta. Que le han hecho roborquearla. Ahora. Es un ataque instantáneo. Con 6 segundos de CD. Y cuyo cooldown está compartido con Crusader Strike. Eso no me hace mucha gracia. Porque hace que la rotación sea menos divertida. Y lo que hace es que hace daño. Y te regenera vida y mana a ti y a tu party. O sea que están intentando hacer que el paladín sea una habilidad un poquito más. O sea una clase más de support. En lugar de matarte de un golpe. Que bueno. Eso ya es trabajo de otras clases. Como vemos en rango 8. Ya hace 300 de Holy Damage. Cura 90 y 90 de mana. No está mal la verdad. Yo supongo que lo que quieren hacer es que hagas 3 Crusader Strikes. Para tener el 9% de ataque speed. Que se está aquí a 3 veces. Y una vez lo tengas. Spamear Holy Strike constantemente. No sé. Puede ser. Pero como digo. Daño muy reducido. Pero cosas más de support. Otra cosa es que le han dado un taunt al paladín. Lo cual pues se agradece. Y Holy Strike se aprende a nivel 4. Eso es muy importante. Porque antes se aprendía con una quest. Que era de matar a Hogger en la alianza. Y ahora es a nivel 4. Lo que hará que nuestro leveo sea más sencillo en esos niveles más bajos. Y la otra cosa muy importante. Han cambiado Escudo Divino. Escudo Divino antes reducía la velocidad de ataque un 100%. Ahora reduce el daño un 50%. ¿Por qué han hecho este cambio? Porque antes en PvP era muy normal encontrarte un paladín. ¿Recordáis lo que dije que era injusto el daño sagrado? Bueno pues ahora imaginaos un paladín yendo a vosotros. Con el Escudo Divino puesto. Que no se le puede quitar. No se le puede quitar vida. Venga a vosotros y os mate de un golpe. Pues eso ya no puede ser. Porque se le ha reducido el daño un 50%. Entonces ha sido un nerfeo para ese tipo de situaciones simplemente. Y va a ser una decisión que haga que el PvP sea un poco más sano. En cuanto al paladiler. Le han cambiado algunas cosillas. Por ejemplo ahora la armadura le da bastante más. Le da un 2% más de healing. Que yo no sé hasta qué punto esto merezca la pena. Porque el paladín usa todo tipo de armaduras. No solo placas. El mayor cambio es que Holy Shock ya no puede hacerse contra enemigos. Entonces todo tipo de builds de chocadín. En la que un paladín DPS se pillaba Holy Shock para hacer mucho daño. Ya no van a existir. Eso sí, tiene una probabilidad de resetear su propio cooldown. Está bastante bien siendo Heller. Pero como digo, cualquier build de chocadín acaba de morir. A mí este tipo de cambios de balance no me gustan. Porque prefiero que haya mucha variedad de play styles a que directamente lo elimines. A mí me hubiese gustado más que por ejemplo quitarse la mitad. Entonces ya no estaría tan roto. Y aquí el friki que le guste Holy Shock pues que se lo ponga para hacer daño. Pero los demás ya nos vamos a quedar sin Holy Shock nunca más. A no ser que sea de Heller. Pero el Heller se ve mejorado. De hecho ese proc es bastante divertido la verdad. Otra cosa importante. Divine Favour da un 30% de crítico a Holy Shock pasivamente. O sea, eso comparado. Eso además de lo que os dije antes. Va a tener un montón de cura el paladín. Y bastante crítico. O sea que va a ser de darle al Holy Shock 200 veces y ganar bastante valor. Bueno, y otra cosa curiosa del Palaholi. Cuando haces Crusader Strike, este talento de aquí. Hay un 100% de probabilidad de resetear el cooldown de Holy Shock. Buenísimo, vamos. Este talento es la hostia. El problema es que requiere que dejes de Helear y te pongas delante del enemigo para pegarle. Pero joder, es la hostia. Y también aumenta el healing de Holy Strike. Que es lo que hablamos antes. Entonces el paladín tiene bastantes juguetes nuevos el Heller. Para usar. Y habrá que ver como de importante es esto. Esto en PvP tiene una pinta de estar rotísimo. Un pala super tanque. Tirando Holy Shock constantemente. Tirando Holy Strike y usar el Strike. Buah, esto tiene pinta de estar rotísimo en PvP. No le ve mucho sentido. En cuanto a PvE, pues habrá que ver como va. También tiene un talento nuevo. Que es que cuando haces una cura crítica. El target aumenta su curación con todas tus curaciones un 20%. Y aumenta su vida un 5%. O sea que no veas si se ha bufado el Holy Pala. O sea, es una locura. En cuanto al pala tanque. Se ha nerfeado la capacidad de regeneración de maná al bloquear. Eso es muy duro. Porque mucha gente ha usado el pala tanque para farmear en área. Y quizá esa reducción de cada 5 segundos una regeneración de maná al bloqueo puede ser duro. La verdad. Han bufado bastante al pala tanque. Con algunos talentos tan buenos como que ahora pillan más agro con Raiju's Fury. Con su buffo para pillar agro. Ahora tiene un talento que es reduce el daño recibido un 10%. Que me parece una brutalidad de talento. Y otro que es aumenta la stamina un 6%. La verdad. Una locura. Han cambiado Reconing. Que esto antes era que tú podías stackear extra attacks. Si te hacían daño. Si te hacían crítico creo. Y ahora es a la hora de bloquear. Esto quizá aumenta el agro del pala. Pero no sé cómo de bueno será. Haciendo 5 puntos. No sé. Habrá que verlo. Aquí de nuevo vemos cómo los cambios de Crusader Strike y Holy Strike. Tienen como un hueco en cada una de las specs del paladín. Ya lo vimos en el Holy. Pues ahora el tanque cuando tú haces Crusader Strike. También aumenta tu block un 5% por stack. Que es mucho. Sería un 15%. Que se stacke a 3 veces. Y Holy Strike hace un 50% más amenaza. Y aumenta su daño un 50%. Un pedazo de talento. Y le han dado una nueva habilidad al pala tanque. Una habilidad que es que golpea con el escudo. Y reduce el daño que recibes un 40%. Lo que me parece. Una brutalidad. Tiene 3 minutos de CD. O sea que es un CD. Es como el del guerrero tanque. O sea que ya no habrá tanta diferencia entre el guerrero tanque y el pala tanque. Un pedazo de habilidad y unos pedazos de bufos muy buenos. Volvemos de nuevo a los cambios de Crusader Strike y Holy Strike. Ahora en Crusader Strike hay un talento que hace que aumentemos nuestro ataque y casting speed un 2% adicional y que haga más daño. Y Holy Strike nos aumentará un 20% nuestra fuerza. Lo cual es un número bastante alto. Me gusta mucho este cambio como han balanceado el Holy Strike. Porque ahora para obtener todos esos buffos del paladín tienes que estar bastante tiempo en combate. Tienes que pillar los 3 stacks de Crusader Strike. Tienes que pillar la strength de gastar el Holy Strike. Cuando antes te mataba de un golpe solo con mirarte. Ahora para hacer bastante daño va a tener que buildearse esas estadísticas y ese daño. Y me parece una muy buena decisión de diseño. Por lo demás. Yo diría que está bastante nerfeado el pala evidentemente. Porque estaba muy roto. El talento este Vengeance que le daba un 15% de ataque o de daño. Ha sido nerfeado a un 5%. No lo veis con mi cámara. Pero ha sido nerfeado a un 5%. Lo cual es muy duro. Es un nerfeo bastante fuerte. Eso sí. Ahora puede obtener 3 de Weapon Skill extra con armas de dos manos. Eso es un buffo la verdad. Eso está muy bien. Pero en general el paladín Retrie ha sufrido un nerfeo masivo. Y ahora yo entiendo que será una clase más normal. Y será una clase más de support. Dentro de lo que cabe. Seguirá haciendo daño. Seguirá siendo potente. Pero no matará de un golpe como antes. Me parece que son buenos cambios. Pero yo sí que le habría dado al Retrie más cosas específicamente para él. Porque al final los cambios de Crusader Strike y Holy Strike son para todas las specs. Y la rotación del Retrie no cambia nada. Tú sigues haciéndolo. Lo que pasa es que te da más stats. Entonces eso le hubiera puesto un poquito más cosas. Yo estoy un poquito descontento en el para Retrie. Vale. Ahora vamos con el Priest que tiene unos cambios muy 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 interesantes. Vais a flipar la verdad. En primer lugar un cambio que si yo fuese Sather Main estaría dando palmas con las orejas. Y es que todos los buffos han sufrido una reducción de mana. Es una cristada. Todos y cada uno de los buffos cuestan la mitad o menos. Y eso ayuda un montón a buffar a todo el mundo. No tener que estar resteando. O incluso en VG que resucitabas, te buffabas y tenías que ponerte a restear antes de poder continuar en la VG. Esto es un cambio increíble de Quality of Life. Y como me acostumbre ya no voy a poder volver a un Classic normal la verdad. Más cositas. Pain Spike ahora se puede aprender a nivel 30. Hay un montón de cambios en este parche que me parece una decisión de diseño muy buena. Que es que le están dando habilidades a cada una de las clases a niveles muy inferiores. Al Gato le dan la Mordedura Feroz a nivel 24. Al Mago Arcano le dan más habilidades a nivel bajo. Ahora Pain Spike a nivel 30. Esto lo que hace es que el leveo se hace mucho mucho más ameno. Y de verdad sientes que estás jugando a la clase. De otra manera hay otras clases como el Chamán Mejora en Classic. Que tienes que esperar hasta nivel 40 hasta tener una sola habilidad. Y luego estás todo el rato pegando básicos y poco más. Aquí como seguiremos viviendo le van a dar habilidades a nivel muy bajo. Y me encanta. Eso me da un montón de ganas de jugar las clases. Y eso no influye en el balanceo a nivel 60. Porque las habilidades las iba a tener igualmente. Me explico. Es la hostia. Han bufado el Power World Shield. Que yo no sé si esto necesitaba un bufo. Y ojo. Vienen las cosas curiosas. Bueno. Mana Burn ahora lo tiene Shadow. ¿Vale? No sé cómo de importante será eso en PvP. Pero ahí lo dejo. Cosa importantísima. Ahora Fear Ward. La racial del Priest enano. La tienen todos y cada uno de los Priest. Este cambio es increíble. ¿Por qué? Fear Ward es una racial buenísima y prácticamente indispensable o casi indispensable en el Priest. Por eso y por otra razón, por la otra racial que tiene, había un montón de Priest enanos. ¿Qué pasa? Que ahora puedes ser Priest de cualquier raza que tú quieras porque vas a conservar Fear Ward. Eso me encanta. Pero ojo, le van a dar otra racial al Priest. Avatar. Convierte a tu target. Es decir, no sé si también se te puede hacer a ti mismo. No lo sé. Aumenta su armadura en 25% y aumenta todas sus resistencias por un 150% de tu nivel por 15 segundos. Un minuto de CD. Esto yo he flipado. Esto en PvP es muy bueno. Es cierto que no son números gigantescos. Armadura 25% está bien si se lo estás tirando a un Placas. Y las resistencias sí que está bien en PvP. Un 150% de tu nivel. A nivel 60 será 90 la resistencia. Lo cual es un nivel bastante alto de resistencias. Y eso te puede hacer que tú puedas resistir lo que te esté tirando el de delante. Dura 15 segundos. Lo cual es una barbaridad. Es muchísimo. Y como digo, un minuto de CD es poquísimo. Esta racial es muy buena. Por problema, si no te la puedes tirar a ti mismo, pierde un poco. Pero aún así me parece muy buena. Vale. Y una cosa que es lo que más he flipado de todo el parche. Ahora, el Unes Grace, que era la racial de los elfos sacerdotes. Que voy a buscar... Voy a buscar qué hacía. Vale. El Unes Grace era esta racial de aquí. Reduce el daño. En el Ranjet recibido. Y aumenta la chance de 2G. Pues esa habilidad ya no existe. Y ahora le han puesto otra pasiva. Que es la siguiente. Ahora los sacerdotes Priest pueden usar arcos. Estoy flipando. Y le han dado una nueva habilidad. Searing Shot. A nivel 20. Que es que lanza una flecha de fuego. Y hace daño de arma y daño de fuego. Vale. Cosa sobre esto. Que hay que hablar de esto. Quizás solo por esto la rotación del Priest cambia por completo. Y empieza tirando arcazos. Tirando el Shot. Y luego ya tirando sus cosas. Entonces ahí tiene un poquito más de chicha. Segunda cosa que quiero hablar. Los arcos no suelen llevar inteligencia. Que no suelen llevar stats de caster. Entonces. ¿De verdad vas a sacrificar tu bastón por un objeto que da agility siendo Priest? No sé. A no ser que Turtle Goh tenga pensado añadir arcos que dan intelecto. Ahí ya puede ser algo útil. Puede ser una opción que puedas elegir. Y otra cosa. Tener un arco sin tener mascota. No sirve de mucho realmente. En Classic. Mientras el enemigo esté a 3 metros de ti. Ya no le puedes disparar. En ese sentido la varita es mucho más útil. Entonces. Como digo. Al principio flipé. Pero luego me puse a pensar y dije. Quizás es un poco mierda. Espero que sea bueno. Porque los elfos Priest son los peores con diferencia. Y de verdad que necesitan una racial para mejorarse. Veremos a ver cómo acaba. Yo seguramente lo pruebe. Para ver por mí mismo si es bueno o no. Han cambiado también un poquito el Lightwell. Que es el objeto este que tú lo cliqueas y te cura. No desaparece con el daño. No se puede recliquear cuando tienes el efecto. En fin. Un montón de cosas que no me voy a parar. Porque como digo. Las cosas de Heller no me interesan mucho. Vale. Disciplina. Lo primero. Más daño de Smite. Curioso la verdad. Más daño de Holy Fire. O sea. Le están dando bastante más daño a las spells de disciplina. Y esto está bien. Porque esas spells las vamos a usar antes de tener la forma de Shadow. Si somos Shadows. Entonces eso va a ser que leveemos más rápido. Volvemos al talento este que os dije antes. Que era el de la varita. Ahora lo tiene el Priest. Eso significa que el Priest ha mejorado su leveo muchísimo. Muchísimo. Primero. Este talento antes eran 5 puntos. Y segundo. Lo único que hacía era mejorar el daño 25%. Ahora mejora el 10% del hit. Y te regenera maná. Y además son solo 2 puntos. Entonces siendo tu Priest. Tú puedes al nivel 11 tener estos 2 puestos. Y ya si quieres subir a Shadow. Subir aquí en Shadow. Es súper cómodo. Y súper útil. De verdad. Me alegra un montón de que le hayan puesto este talento al Priest. Otros talentos curiosos de disciplina. Tus críticos de spells, Holy y disciplina. Tienen una probabilidad del 100% de hacer que tu siguiente smite sea instantáneo. Y no cueste maná. Esto va a hacer que el disciplina intentara ir a daño. Aquí tenemos otro talento de daño. Tú, fuego sagrado. Tiene un 100% de probabilidad de aumentar tu daño de Holy un 12%. Están como intentando hacer que el disciplina sea como el Heller que te pegue. Que también pegue. Otro talento curioso. Cuando te rompen el escudo. Ganas poder de hechizo de Holy. Y te dan maná. Esto es curioso la verdad. Por último el nuevo talento final. Que es. Ya no está. Power Infusion. La verdad era un talento útil. Esto daba buffo. Creo que de spell power a un target. Y ahora tiene Chastice. Que es que cuando se lo hace un enemigo. Le desorienta. Pero. Cuando se lo hace un aliado. Aumenta su attack speed. Y casting speed. Es un cambio bastante curioso. Y yo no sé cómo va a funcionar el disciplina. Porque. Se supone que es un Heller. Pero tiene un montón de cambios de daño. Yo creo que. En disciplina va a haber dos builds. La build de Heller. Que no vas a ir a por cosas de daño. Y la build de. De PS. Y ya va a haber dos priest. Un priest. Shadow de PS. Y un priest disciplina de PS. Veremos a ver si es viable. Si es útil. O si funciona por algo. Por último. Que casi se me pasa. Tenemos también el lightning. Que lo que hace es que. Eliges a un compañero. Y cuando tú haces ataques de daño. Tienes una prioridad de hacerles daño a él. Pero aumenta tu healing. Y tu spell damage. Una cosa bastante curiosa. La verdad. Veremos a ver cómo acaba esta spec. El sagrado. Ya os digo yo. Que no ha habido apenas cambios. Esa es otra de esas specs. Que no ha recibido ningún juguete. Algunos cambios de los. Del orden de los talentos. Un poquito más de healing. Un poquito más de espíritu. Ya está. No hay mucho más. Shadow. Otro de los que ha recibido. Un hachazo. Yo lo he estado leyendo. A mí me encanta el Shadow. Y joder tío. Se me han quitado un poquito las ganas de jugarlo. Primero. Pain Spike. Nerfeado. Quita menos. Y tiene más CD. Blackout. Reduce su duración. Este nerfeo. Me ha dolido muchísimo. Blackout. Es que cada vez que tú haces una habilidad de Shadow. Tiene la prioridad de stunear al enemigo. A mí me encantaba usar el troll. Porque tenía la racial de ponerse los orbes alrededor. Y esos orbes tienen una prioridad de proquear Blackout. Ahora. Siendo dos segundos. Es un nerfeo bastante gordo. Han mejorado Mind Blast. Y han mejorado Mind Flay. Lo cual está bien. Y otro nerfeo. Que me ha matado. Es que ahora Vampiric Embrace. Tiene dos segundos de casteo. Este nerfeo. Me ha dolido muchísimo. Vampiric Embrace. Es el buffo este que tú pones. Que es una mano así. Y cada vez que haces daño de Shadow. Curas a tu grupo. Y le regeneras mana. Por cierto. El mana que regeneras. También está nerfeado. Que yo no sé. Hasta qué punto. Era necesario nerfear. El mana del Shadow Priest. Si siempre se queda sin mana. No lo entiendo. Pero han decidido así. Y esos dos segundos de casteo. En PvE. En Raid. Quizá no es para tanto. Pero en el leveo. Y en PvP. Durísimo. Durísimo. Me parece un nerfeazo. Y nada. Yo creo que. No me malentendáis. Va a seguir estando muy fuerte. El Shadow Priest en PvP. Y en el leveo. También. También. Pero. Tenía esas herramientas. Y esa quality of life. Que ahora. Ha desaparecido. Y me hubiera gustado también. Que le den otro juguete. Porque es que. No le han dado. Nada nuevo. Prácticamente. El Pain Spike. A nivel 30. Y las mejoras de las habilidades. De Holly. Y de disciplina. Pero para él mismo. Mirad el. El árbol. Está igual. Un poquito decepcionado. Vale. El rogue. Pasa por un montón de cambios. La cosa es que yo. No juego rogue. Así que quizá. Me. Equivoco con algo. Pero. Voy a intentar hacerlo. Lo mejor que pueda. Primero. Un gran cambio. Los rogues ahora pueden usar. Hachas de una mano. Eso viene muy bien. La verdad. Tanto para el leveo. Como para. Todos los momentos del juego. La verdad. Ghostly Strike. Es. Ahora. Aprendido por todos. A nivel 20. De nuevo. Otro cambio. Para que. Las clases. Tengan más habilidades. A nivel bajo. Le doy la mano. Ghostly Strike. Por si no sabéis cuál es. Es la habilidad esta. Que. Antes estaba en sutileza. Y lo que hacía era. Hacer daño. Y aumentarte el 2G. Entonces para levear. Va a venir muy bien. Un talento ahora. Que aumentaba. La detección de sigilo. Ahora lo tiene todo el mundo. Han bajado el coste de Sinistra Strike. Porque ahora su talento. No existe. Y le han dado un nuevo. Poison. Cada golpe. Tiene un 30% de posibilidad. De envenenar. Por daño físico. Y se stackea. Cinco veces. Realmente. Es lo mismo. Que el Deadly Poison. Pero hace daño físico. Entonces. Para enemigos. Que tengan resistencia. A la naturaleza. Eso. No hay mucho más. Vale. Una nueva habilidad. Que es Deadly Throw. Que es. El de puntos. Va por puntos de combo. Y es. Entiendo yo. A distancia. Tira el arma. Y hace daño. Simplemente. Han bufado el CD. De sprint y evasión. Curioso. La verdad. Porque son dos habilidades muy buenas. Pero ahí está. Y también han cambiado. El Wound Poison. Es el veneno. Que reducía las curaciones. A un 5% por stack. Y se stacka 5 veces. Lo cual sería un 25%. No sé si esto es un buffo o un nerfeo. Yo entiendo que. En la última fase. Que es en la que estamos. Es un buffo. Antes. Era un número. Base. Y ahora es un 25%. Entonces. Cuando los stats. Van aumentando. Es más importante. Un 25%. Que un número base. Establecido. En la fase 1 del juego. No sé si me estoy explicando. Entiendo que es un buffo. Vale. Pues ahora vamos con el Assassination. Que ha recibido bastantes buffos. Y prácticamente. Solo mejoras. Lo primero. Remorseless Attacks. Que es la habilidad esta. Que cuando matas a un enemigo. Luego. Tu siguiente Sinister Strike. O Eviscerate. No me acuerdo. Creo que es Sinister. Es crítico. Ahora dura 40 segundos. O sea. Que para levear. Va a ser más cómodo. Ruthlessness. Que es el talento. Que cuando haces un ataque de combo. El otro tiene. Un punto de combo. Extra. Ahora tiene un 100% de posibilidades. Lo cual. Está muy bien. Ahora. Un montón de talentos. Han bajado la cantidad de talentos. Que necesitas poner. De 5 a 3. Esto va a dar un montón de versatilidad. A la. Spec. Y vas a poner. Vas a poder poner los puntos. Donde tú quieras. También. Deadly Throw. El ataque que vimos antes. Tiene una probabilidad de interrumpir. Gracias a este talento. De interrumpir los hechizos. Eso en PvP. Va a venir muy bien. Otro buffo muy bueno. Seguramente. Especialmente. Para PvE. Tu rupture. Aumenta tu daño un 10%. Este es. La típica habilidad. Si habéis jugado al asesinato. En otras. Expansiones. Lo que quieren hacer. Es que tú tengas el rupture. Siempre puesto en el enemigo. Entonces ahí tienes. Un poquito más de juego. En tu. En tu. Rotación. Aquí tenemos. Otro talento. Muy interesante. Que también es mítico. Del asesinato. Ahora. El talento que te daba. 10 de energía extra. Ahora lo que hace. Es que te da una posibilidad. De ganar 5 de energía. Cuando aplicas un veneno. Este talento es la hostia. Pero. Tiene un pero. Solo puede ocurrir. Una vez cada 8 segundos. Y ya. Solo por eso. No me parece tan bueno. 5 de energía. Es muy poco. Y 5 de energía. Cada 8 segundos. No sé. Veremos a ver. Como de bueno es. Y tenemos. Dos talentos más referentes. A los venenos. Efficient Poisons. Que lo que hace es que. Se reduce la posibilidad. De que. Se te resistan los venenos. Y. Tiene una prioridad. De que no se te consuma. Una carga de los venenos. Esto es muy quality of life. Y muy bueno para el daño. Y el finishing move. Que hace que. Aumente tu probabilidad. De meter venenos. Un 25%. Cierto tiempo. No sé hasta que punto. Este. Esto es bueno. No sé. Si los venenos van a ser tan buenos. O si los han bufado lo suficiente. Como para que de verdad. Se tenga que jugar. Rogue venenos. A mí no me hace mucha gracia. Este ulti. Me gustaría que al menos. Hiciese algo de daño. O hiciese más daño. Cuantos más venenos tengas. En el otro. No sé. Me parece un poco soso. Pero. Sí que es cierto que. Ahora. Tiene un poquito más de juego. El asesinato. Y para el leveo. Que varios talentos. Hayan bajado de 5 a 3. Creo que es algo bastante útil. Para. Para la spec en general. Vale. El. Rogue combate. Ha recibido bastantes cambios. Curiosos. Vale. En primer lugar. El talento este. Que te reducía el coste. De. Ghostly Strike. Ya no está. Ahora cuesta 40 siempre. En todas las specs. Ya le han dado. Un 2% de attack speed. En ese talento. No sé si se usará. Es muy poco 2%. Pero bueno. Dentro de lo que cabe. Está bien. De nuevo. Blade Fury. Ahora. Se obtiene. A un nivel. Mucho. Mucho más. Anterior. Nivel 20. Es decir. Nuevas habilidades. Y utilidades. Para usar. Mientras le veamos. Perfecto. Ahora. No nos dan. Habilidad de mazas. Al mejorarnos. El. Talento. De las mazas. Que es. Este de aquí. Un cambio. Chulo. Hack and Slash. El. El talento este. Típico del. Del combate. Que hace que tengas. Un extra attack. Con tu espada. Ahora también cuentan hachas. Eso es algo. Importantísimo. ¿Por qué? Este talento. Como antes solo era espadas. Tú con tu rogue. Solo querías llevar espadas. Pero ahora. Tienes esa flexibilidad. De que si te cae un hacha. Te la puedes poner. O si en alguna mazmorra. O raid. Cae un hacha buena. Ahora si que te la podrías poner. Entonces es un talento. Que me parece. Una muy buena decisión. De diseño. También han añadido. En este talento de críticos. En las mazas. Así que. Quien sabe. Quizá. Se pueden combinar los dos. Para tener una build de mazas. O algo así. No sé. Agresión. También ha recibido un buffo. Esto aumentaba el daño de. Sinister Strike. Y Eviscerate. Ahora también cuenta. Riposte. Y Surprise Attack. Y ojo. ¿Cómo que Surprise Attack? Una nueva habilidad. A nivel 30. Increíble. Hace daño de 120% de daño de arma. Y solo se puede usar cuando el enemigo 2Ga. Este talento va a ser muy bueno. En el leveo específicamente. Entre Riposte. Y Surprise Attack. Vamos a tener una rotación súper divertida. Y que vamos a estar constantemente pulsando botones. A medida que reacciona nuestro personaje al enemigo. Este para 2G. Y este cuando nos hacen parry. Me parece una decisión muy chula. Y va a hacer que el leveo sea bastante más divertido. Vamos ahora con el sutileza. Y volvemos con otro talento. Que antes tenía un 60% de probabilidad. De máximo. O un 80 creo. Y ahora tiene 100%. Como vemos. También pasa algo así. Con este talento de asesinato. Me gusta. Porque se hace que las clases sean más consistentes. Y que no estés atento. Para si te sale el pro o no. De unos talentos que tú has puesto. Es un poco feo. Otra cosa curiosa. Le han puesto Smoke Bomb. A el Rogue. Pero no es la misma Smoke Bomb. Que quizá conocemos de otras expansiones. Ahora lo que hacen. Es que todos los que estén dentro. Tienen un 20% menos de Hit. Y no solo de Ataque Físico. Sino de Spells. No sé cómo se usará esta habilidad. No sé si al Rogue mismo. También le reducirá el Hit. Si no. Es un buen defensivo. La verdad que puede usar. Tenemos un talento muy curioso. Que yo no sé si. Que uso tendrá. Que es este de aquí. Que es que cuando tú haces Distract. Los enemigos tienen menos chance de Hit. Por 5 segundos. Esto es raro. Porque Distract. Si no sabéis que es. Es el ataque este. Que tira como una bomba de humo el Rogue. Y el enemigo mira a otro lado. No sé. Para qué servirá este talento. La verdad. Curioso. Si tenéis alguna idea. No sé. Otro talento que me encanta. De nuevo. Hemorragia. Ahora se obtiene a nivel 20. Es increíble. Ahora podemos levear en sutileza. Y tener nuestra habilidad principal de daño lo antes posible. Y le han dado la cosa nueva. De que ahora aumenta el daño físico recibido. Bueno. He hecho al target. Un 2%. Y tiene 50 cargas. Esto para Raids viene muy bien. Para Leveo y PvP no tanto. Pero para Raids va a aumentar un montón el daño. Y a nivel 30 desbloqueamos. Menos coste de energía. En esta versión cuesta 45. Y con la mejora costaría 35. Y aumenta el daño físico. El bonus de daño físico de hemorragia. Me gustan mucho estos dos talentos. Y creo que para levear va a hacer al Rogue más ameno. Otra cosa curiosa que le han dado el sutileza. Es como varias habilidades de support. Esta de aquí por ejemplo. Hace que tus finishing moves. Den a tu grupo. Porcentaje de critical strike. Y esta hace que tu ghostly strike. De porcentaje de dodge a tu grupo. Es como que han querido darle. Alguna utilidad al Rogue. Porque es cierto que no tenía mucha. Y con esto. Son estadísticas que el grupo va a agradecer. Y hablando de eso. Mirad el ulti. Bueno no lo podéis mirar. Pero lo digo yo. Hace daño de arma. 135. Decente. Y aumenta el daño que hacen. Tus party members al objetivo. Un 15%. O sea que. Como que han querido hacer. Que el Rogue. También tenga ciertas cosas de support. Y bufe a tus compañeros. Simplemente con el hecho de atacar. La verdad es que me parece una idea. Curiosa de diseño. Me parece curiosa. Que se lo den al sutileza. Que es como el Rogue. Que más se le asocia como. Ir solo. O como daño. Daño para el solo. Pero le han decidido dar cosas de support. Lo cual. Me parece curioso. Vale. Ahora vamos con el Shaman. Tenemos algunos cambios con el Wind Fury Totem. Creo que más nerfeos que buffos. Ahora tiene un cooldown interno. De 1,5 segundos. En lugar de 1. Es un nerfeo feo. Y ya no da attack power extra. Feillo. Pero bueno. También han cambiado algunas cosillas. Con el Flametongue Totem. No escala con Spell Power. Y bueno. Algunas cosillas más. Le han puesto una nueva racial. Al Tauren Shaman. Si no lo sabíais. En Turtle WoW. Los Shamanes tienen raciales. Como los Priest. Tienen en Classic. Pues ahora al Shaman Tauren. Le han dado una nueva. Que es que hace daño con su Totem. Y hace un daño de attack power. Igual al 10% de tu attack power. Que es muy poco la verdad. Y reduce su ataque. Y velocidad de castee un 25% por 8 segundos. Un 1,5 minutos de cooldown. No me encanta. Pero sí que tiene su utilidad. Creo que deberían de haberla bufado un poquito más. O haberle puesto algo extra. Pero bueno. Ya veremos cómo funciona. Un cambio de quality of life tremendo. Ahora. Flametongue. Frostbrand. Y Rockbiter. Duran una hora en lugar de 5 minutos. Esto es un cambio de quality of life muy chulo. Que va a hacer que no tengamos que estar todo el rato dándole al bufo. No sé si Windfury también estará. No lo pone. Yo supongo que sí. No sé por qué no estaría. Espero que lo esté. Le han dado un taunt. A el chamán. Y el Spirit Wolves. Ahora no escalan con el attack power. Eso es duro. Es un nerfeo. Pero Spirit Wolves creo que era del troll o del orco. Creo que eran del orco. Voy a buscarlo. Sí. Es del orco. Así que eso. Un nerfeillo. Le han dado nuevos rangos. A nivel más bajo. A Earth Shield y Water Shield. Lo cual está muy bien. Y ha nerfeado el castillo de Chain Heal a 0,5 segundos extra. Un pedazo de nerfeo. Que lo estoy leyendo y casi me pongo a llorar. Me encanta el chamán mejora y este nerfeo es duro. Los procs de Wind Fury tienen un cooldown de 6 segundos ahora en lugar de 3. Y su proc chance ha reducido 15. No me gusta. Supongo que si buffan lo suficiente al mejora, tampoco me importa tanto, pero creo que la gracia del mejora era pegar ese ostión increíble y hacer mucho daño en muy poco tiempo. Es cierto que puede seguir haciéndolo, pero cada 6 segundos y con menos proc. Bueno, dentro de lo que cabe, está bien. De hecho, aquí abajo están diciendo que el Wind Fury era como 2 tercios del daño y querían bajarlo para que otras cosas también hiciesen daño. Está bien. El chamán elemental, otra de mis clases favoritas y que apenas ha recibido juguetes nuevos. Una cosa muy curiosa para el leveo y que puede venir bien es que ahora Elemental Devastation da hit a melee attacks y spells un 3%. Esto es muy bueno para el levear y muy bueno para, en general, de calidad de vida. El único problema es la posición que está aquí. Entonces, si tú eres mejora, llegar hasta aquí no vas a llegar hasta nivel 50 si es que pasas por aquí y no prefieres ir a restauración. Así que solo es un buffo al elemental, realmente. Han buffado Elemental Focus. Este buffo me encanta. Me parece un muy buen buffo. Y Elemental Focus es que de vez en cuando te daban 2 spells con un 40% menos de coste de mana. Haré 60. Esto va a ayudar mucho a que el chamán no se quede sin mana y pueda estar más tranquilo en ese sentido. Un talento curioso que no sé si se usará mucho, que es este, que aumenta el daño de tu Flame Shock y tu Searing Totem 10 yards. Y castear Flame Shock hará que Searing Totem focusea ese target. No sé hasta qué punto va a ser bueno. El rango es bueno en PvP, claro. Pero más allá de eso, no sé, la verdad. No sé qué utilidad tiene que tener este talento. Y otro nerfeo gigantesco, que más bien es un nerfeo de PvP más que nerfeo de PvE, es Electrify. Lo que hace Electrify es que cada vez que tiras un Lightning Ball o un Child Lightning, aumenta tu daño un 2% y el bonus crítico de tus spells un 20% y se estaquea 5 veces. ¿Qué pasa con este talento? Antes esto tú lo tenías de base y ahora necesitas tirar 5 spells para obtenerlo. ¿Qué significa? Que en PvP y en combates cortos el Chamán Elemental va a ser mucho peor. Y en combates largos apenas va a haber diferencia. Entiendo el nerfeo, pero creo que parte de la identidad del Chamán Elemental era hacer mucho daño en muy poco tiempo. Y en PvP va a recibir un golpe bastante duro. Ahora va a tener que castear mucho más. Se va a tener que estar como una torreta en el suelo y como un melee vaya por él o se osceque con él no va a poder ser muy de utilidad, la verdad. No es muy buen momento para jugar Chamán Elemental con este cambio. Quizás sigue teniendo mucho daño o quizás... Mira, por ejemplo, ahora Elemental Mastery que estoy leyendo aquí da 2 stacks de Electrify para tu siguiente spell. Al menos ahí es como ya no es tan malo, pero bueno, sigue siendo inferior. Ahora entiendo que lo que quieren que hagas es que tú vayas a BG, por ejemplo, pegues algunos Lightning Balls y cuando ya tengas algunos stacks, uses esto y mates a alguien de un golpe. Yo entiendo que lo que quieren es que hagas eso. Vale, tenemos el Chamán Mejora que viendo el nerfeo del Wing Fury, queremos ver si de verdad va a estar a la altura. Y yo solo veo aquí buffos. En primer lugar, Earth Shock y Frost Shock ahora escalan con Attack Power. Solo un 10%, pero es un daño extra, lo cual eso mola. Flame Shock, igual, ahora escala con el Attack Power. Un 6% y un 1,5% por tick. Bueno, y otro buffo que no me esperaba, que es este, que puede ser el talento más buffado que hemos visto hasta ahora. Este talento de aquí lo que hacía era darnos un 1% de mana por click, por punto de talento, llegando a 5. Muchos chamanes ni se lo ponían del extra que le daba y se ponían directamente el escudo por si se lo ponían en PvP de vez en cuando. Pero ahora es un 10% de stacks. Es una locura, es un aumento muy considerable. Y para levear va a venir muy bien. Y bueno, a la larga también. Han mejorado también algunos talentos para tanque, como la especialización de escudo, como el Rockbeater Weapon y como el Totemic Alignment, que le da más threat a tus totems. Y aquí tenemos dos cosas nuevas que me han hecho mucha ilusión. Que es que ahora tenemos aquí un talento que nos aumenta las cargas de los escudos y Lightning Strike, una nueva habilidad a nivel 20 de nuevo. Esta decisión me encanta. Un ataque que hace 60 de daño de arma y 20 de daño de naturaleza. Y activa un efecto dependiendo del escudo que tengamos. Si tenemos un escudo de Lightning, hace daño. Si tenemos uno de agua, obtengo mana. Y si es de tierra, obtengo vida. Me parece... La mecánica esta tampoco me parece una locura, pero me encanta que a nivel 20 ya tengas algún ataque para ya sentir que estás jugando el shaman mejora. Y eso teniendo en cuenta que Storm Strike está a nivel 30. Entonces ya a nivel 30 prácticamente estás jugando la clase. Y eso me encanta, la verdad. Me han dado ganas de subirme un mejora. Vale, otro cambio. Storm Strike ahora solo tiene un rango y se le reduce el CD a 8 segundos. Muy buen cambio este. El mana cost se ha reducido a 7% y da un buffo que aumenta el daño de tus dos siguientes hechizos de naturaleza. Un 20%. El típico de buffo de Storm Strike. Esto es muy bueno porque ya, como decimos, no va a depender tanto del Wind Fury. Ya eres una clase más consistente. Al final sí que me están convenciendo estos cambios del Wind Fury, la verdad. Y este talento de aquí nos da ciertos buffos dependiendo de nuestra mejora de arma, ¿no? Del de fuego, del Wind Fury y esto. El de Wind Fury, por ejemplo, si nuestro ataque de Wind Fury no da, nos aumenta un 30% la velocidad de ataque para nuestro siguiente ataque. Que no será tan útil porque estará en CD, pero bueno, está bien. Por último, Weapon Mastery ahora hace más daño con todas las armas Storm Strike y Lightning Strike, o sea que este talento es increíble. También Bloodlust te lo puedes poner ahora a ti mismo. Y cuando haces un crítico con él, aumenta la velocidad de ataque, ranked, cuerpo a cuerpo y de spell de toda la parte un 5%. Ahí tenemos un poquito de suporte. Me he dejado algunos talentos referentes al tanque, que han sido mejorados. Pero no me apetecía mucho porque el tanque no me interesa. Pero como digo, algunos talentos mejorados como este, que tiene muy buena pinta. En cuanto al Shaman Heller, le han cambiado de sitio algunos talentos. Le han reducido la cantidad de algunos también. Como digo, también tiene algunos talentos más temprano. Y algunos buffos chulos. Tiene un nuevo talento que le aumenta la regeneración de mana cuando tiene mana shield. Eso es bastante útil. Otro talento que cuando tu Healing Wave o Laser Healing Wave hace su efecto, tiene una prioridad de darte una carga de Water Shield. Y ahora este talento, Healing Wave, también funciona con Chain Heal Spells. Otra cosa curiosa es que han eliminado el Mana Type Totem. Lo cual es bastante duro para el Mana del Shaman. Y también han nerfeado un talento que aumentaba el efecto de Mana Spring Totem. No sé por qué han nerfeado estas dos cosas, la verdad, pero así lo han hecho. Y por último tenemos el ulti del Shaman Heller, que linkea a un aliado y sus dos a otros aliados. Y el 30% del daño que reciben se distribuyen entre los tres. Curioso. Vamos con el brujo. Y el primer cambio ya me ha dado una sonrisa en la cara. Los Soul Charts. Los recursos que usa el Warlock para usar algunas habilidades. Ahora se stackean en tres en lugar de uno. Esto es increíble. Ahora no vas a tener que tener la bolsa llena hasta rabiar. Y ahora vamos a tener... Los brujos van a tener un poquito más de espacio. Joder, menos mal. Otro bufo muy curioso. Las Soul Bugs, que son las bolsas en las que se guardaban los Soul Charts. Ahora tienen un efecto. Que es que tienen una probabilidad de no consumir el reagente. Dependiendo de la bolsa entiendo yo que será de 5% a 25%. Muy curioso y muy buen cambio de Quality of Life. Han reducido el coste de algunos reagentes. Y ahora Drain Soul quita más con respecto a más tiempo le hace daño al enemigo. Soul Fire. Una habilidad que ahora sostiene a nivel 30. Mucho más antes. Que es bastante más antes que lo normal. Que creo que era el 46. Y ahora escala bastante más con Spell Power. También el CD se ha reducido de un minuto a 30 segundos. La verdad es que son bufos bastante grandes. Y Soul Fire ya metía bastante. Pero supongo que querían que lo usasen las otras Specs. Aquí hay un montón más de cambios sobre los Demonios. Ahora ya no escalan con tus estadísticas. Porque lo que quieren es que tú uses diferentes o hagas Slave Demon. Y también han cambiado al Infernal, al Felguard y al Doomguard. Con algunas cosillas extra. No me merece la pena quedarme a hablar de eso. Lo que sí merece la pena es que han reworkado las Conjure de Stones. Por si no lo sabíais el Brujo tiene unas piedras que puede crear que le dan bufos. Y hay algunos bastante interesantes. Por ejemplo la Fire Stone ahora aumenta el crítico de tus Spells de Fuego. Y los ataques de tu Main Hand. Y de la Varita tiene una probabilidad de hacer daño de fuego en Hit. Esto me encanta y además está solo a nivel 22. Levear va a ser bastante más eficiente con el Brujo. Y aquí tenéis los otros efectos. Vale, nuevo cambio de Nightfall. El prop este que tenemos del Brujo. Que nos puede dar una Shadow Ball instantánea. También cuenta con Dark Harvest. Vale. Y dentro de un rato hablaremos de lo que es Dark Harvest. Y algunos cambios de talentos. Cambios de números. Pero nada especialmente curioso. Esto sí que es curioso. Rapid Deterioration. Que es este de aquí. Ahora tus habilidades de aflicción se benefician de Casting Speed. Es como el talento este que vimos del Arcane. Y aumenta la Duración y sus Ticks. Esto es muy bueno. Y encima aumenta un 6%. Este talento es muy bueno la verdad. Tenemos otro talento bastante interesante. Que dice que podemos usar Curse of Agony. Junto a las demás Curses. Esto es muy bueno. Y va a cambiar bastante las pegatinas del Brujo. Aquí al lado tenemos otro también muy bueno. Que es Soul Siphon. Que aumenta daño de Drain Soul. Dark Harvest y Death Coil. Por cada enfermedad que tengas en el enemigo. Eso es muy bueno también. Y ya hablamos de Dark Harvest. Que es un canalización. Que hace daño y hace más daño. Cuantos más pegatinas tengas en el enemigo. La verdad es que le han dado bastantes juguetes nuevos al Brujo. Y ahora va a tener bastante más daño. Creo que el Brujo Aflicción sigue siendo un Brujo Aflicción. Pero ahora tiene un poquito más de cosas para jugar. Y como te ponga las pegatas. Y hagas Dark Harvest. Va a quitar bastante más. La verdad. Va a ser... Sumamos los porcentajes. Y eso es mucho daño. Por cierto. He dicho que Dark Harvest es una canalización. Pero no lo sé. Lo decía porque en Pandaria hay una habilidad igual. Y pensé que era igual. Pero aquí no lo dejan del todo claro. Quizás instantáneo. No lo sé. La verdad. Vale. Tenemos un nuevo talento en Demonología. Que hace que cuando matamos a nuestro... Esbirro. Nos dan un bufo. Es como uno que también había en Pandaria. Un bufo así. Pero los bufos apenas son muy significativos. Pero bueno. Aquí los tenemos. Aquí han cambiado también Fel Domination. Que es la habilidad de esta para cambiar... Para invocar a un Esbirro. Porque quieren que el Demonología vaya cambiando el Esbirro dependiendo de la situación. Pero le han puesto CD para que en PvP eso no sea un problema. Tenemos aquí una habilidad curiosa. Tus habilidades de daño tienen un 60% de probabilidad. Que es bastante. De darle a tu demonio un Leash Potential por 3 segundos. ¿Qué hace esto? Que aumenta el daño y el Spear Power de tu pet. Muy chulo. También tenemos Master Demonologist. Un talento nuevo. Que le da efectos tanto al Brujo como a su Esbirro invocado. Por ejemplo, si tenemos a Link. Reduce el coste de los hechizos un 15%. Y aumenta la velocidad de castell un 5%. La verdad es que están muy chulos. Y esto hace que quieras cambiarte más de Esbirro. Por último, ahora Soul Link será un pasivo. Y no lo vas a tener que estar cambiando continuamente cada vez que se te muera el Esbirro. O lo cambies. Y ya está. La verdad es que también tiene juguetitos el Demonología. Quizá me hubiera gustado un poquito más de cambios. Pero dentro de lo que cabe, está bien. Y me parece que quizá para Levear puede ser una buena opción. Y le han mejorado también las estadísticas a los Esbirros. Bueno, y también se me olvidaba Power Overwhelming. Que le da a tu Demonio un 20% de daño extra. Pero el Demonio recibe un 40% de daño de su vida total cuando acaba. Demonología no ha recibido muchos cambios. Pero sí que es lo suficiente como para tener un poquito más de chicha. Un poquito más de identidad. Y que ahora se sienta de verdad que eres un maestro de los Demonios. Y que vas cambiando. Y que son más fuertes que el de las otras dos Specs. Vamos con el Destrucción. Un aspecto que me gusta mucho. Pero que no ha recibido muchos cambios. Tenemos algunos cambios así básicos. Como que por ejemplo en Groove Shadow Bolt. Ha sido un poquito nerfeado. Aunque ya no es por crítico. Sino que es por simplemente hacer una Shadow Bolt. Esto yo creo que lo han hecho para que el Leveo sea más divertido. Han unido algunos talentos. Y han mejorado Aftermath. Que es este talento de aquí. Aumenta el daño de Inmolate. Y tus habilidades de destrucción. Tienen un 10% de Slowbear. De ralentizar al target. Un 50%. Tenemos un talento muy curioso. Y que teniendo en cuenta los cambios de Soul Fire. Va a haber uso seguramente. Que es que el Soul Fire ahora. Tiene la probabilidad de devolverte el Soul Shark. Y de aumentar el daño de fuego. Un 8% por 25 segundos. Seguramente el Brujo Destrucción vaya a tirar mucho Soul Fire. También han cambiado Conflagrate. Que ya no te quita el Inmolate. Sino que te quita unos segundos de él. Como digo. No ha cambiado mucho el Destrucción tampoco. Es el que menos ha cambiado de las 3. Pero al menos tiene el juguete de Soul Fire. Algo de Quality of Life con los Soul Shards. Y el Conflagrate. Que ahora ya no quita el Inmolate. Vale. Empezamos con el Guerrero. Que es la clase que más me interesa. Y tenemos un cambio que me encanta. Y veremos a ver. Cómo de útil será. Y este cambio. También tendrá sinergia. Con otro cambio que veremos. Dentro de un ratito. La regeneración de Ira. Se ve aumentada. En los niveles más bajos. Y en el equipo más bajo. Mientras que. En los jugadores que tengan un equipo muy alto. No verán apenas diferencia. Esto va a ser muy bueno. Porque de esta manera. Los jugadores bien equipados. No se verán castigados. Por equiparse. Y los jugadores a nivel bajo. Van a tener mucha más ira. Para jugar con el Guerrero. Usarla. Y en lugar de estar todo el rato. Haciendo ataques básicos. Simplemente. Me encanta este. Talento. Perdón. Este cambio. Y además. El talento de Angel Management. Que daba uno de ira cada tres segundos. Ahora es base. Bueno. Técnicamente no daba uno de ira cada tres segundos. Creo que. Cuando te baja la ira. Te la baja más lento. O algo así. Vale. Ejecute. Tiene un rework. Vale. Ahora tiene cinco con cinco segundos de cooldown. Y hace menos daño. Lo que pasa es que hace más daño. Con respecto a el. La ira extra que tengamos. Teniendo en cuenta que han buffado la generación de ira. Esto puede ser un buffo. Pero. Por ahora me lo voy a tomar como un nerfeo. Algunos cambios de quality of life. Y de leveo. Ahora puedes usar dual wield a nivel 10. Esto puede servir. Y me parece un muy buen cambio. Porque a nivel 20 ya es como un poco tarde. Ya tienes una arma de dos manos buena. Pero a nivel 10. Si tú tienes dos armas de una mano verdes. Que te han caído. O lo que sea. Es una buena decisión. Poder tenerlas tan pronto. Intervenir ahora es a nivel 20. La verdad es que no es una habilidad increíble. Para levear. Pero. Ahí la tienes. Y pummel. Ahora. Hace un daño plano. Un 5% de tu attack power. Se aprende al 18. Es decir. Mucho antes. Y además se puede usar en battle stance. Un cambio de quality of life. Súper. Súper chulo. Ahora ya no tienes que esperar un montón de niveles. Y usarlo en actitud rabiosa. Sino que ahora lo tienes. Muy temprano. Y así ya tienes un interrupt. Como todas las demás clases. Y uno de los cambios que más me ha gustado del guerrero. Es que a nivel 14. Te dan slam. Slam. Es. Mi habilidad favorita del guerrero para levear. Y ahora te la están dando a nivel 14. Y teniendo en cuenta también. El cambio. A la generación de ira. Esto va a ser. Esto va a ser. El que leveo de el guerrero. Sea muchísimo más divertido. Muchísimo más rápido. Y. Tengo un montón de ganas de subirme a un guerrero con este slam. Me encanta la verdad. Es un cambio muy bueno. Y si nunca habéis usado slam. Os recomiendo que lo hagáis. Porque es una habilidad muy buena. También han buffado rent. Que ahora escala con el poder de ataque. Y el rage decay. Cuando te baja la ira. Abres constantemente dos de rage. Cada dos segundos. Como dije antes. El slow del hunter. Os acordáis. También el slow del guerrero. Ha sido reducido. Seis segundos de CD. Esto es duro. Porque si lo usas. Y por lo que sea. El otro lo resiste. O te lo para. Vas a estar seis segundos sin CD. Y esto en PvP se va a notar. Vale. Vamos ahora con el armas. Y. Han habido algunos cambios. En primer lugar. El talento de Ren. Da menos daño. Pero bueno. Ren está buffado. Así que está bien. Y tenemos un nuevo ataque. ¿Vale? Que es un ataque que viene de cinco talentos de parar. Que es counter attack. Que es que después de hacer parry a un ataque. Hacemos daño. Y movilizamos al target. Esto para levear. No me parece tan bueno. Fijaos que el rogue. Como vimos antes. Tenía riposte. Que lo que hacía era. Desarmar. Algo que tiene bastante más utilidad. Pero no sé de qué nos servirá este ataque. En específico. Estoy hasta pensando que quizá. Ni merece la pena pillárselo. Porque. Para Raich y tal. No va a servir para nada. Para levear. Si hace strain 40 de daño. Pero es poco daño. En 40. Inmovilizar. Da igual. No es muy útil. Y en PvP. Te tienen que parrear un ataque. No. Perdón. Tú tienes que parrear un ataque. Para usarlo. Y eso no va a ocurrir siempre. No sé. No me parece un gran ataque. La verdad. La verdad. Es que el ataque nuevo de nivel 20 del chaman. Por ejemplo. Me parece mucho mejor. Otro cambio. Muy bueno. Y yo sé. Lo que están intentando hacer. Es que slam ahora. Está en este árbol. Antes estaba en el de furia. Y reduce su cast time. Y global cooldown. Esto está aquí. Porque quieren que usemos. Slam. A niveles bajos. Hasta que pillemos mortal strike. Va a ser nuestra forma principal. De hacer daño. Y de levear. Han buffado sweeping strikes. Ahora cuesta 10 de ira menos. Y han puesto. Un par de talentos nuevos. Que tampoco me hacen mucha gracia. En primer lugar. Aumenta el daño de ejecutar. Por cada punto de ira. Y aumenta nuestra ira máxima. Son 6 puntos. Para dos cosas. Que tampoco es un daño extra gigantesco. Y tampoco necesito tanta ira. No sé. No le veo mucha utilidad. Yo creo que esto no se va a usar. Han buffado este talento de aquí. Y todas. Las maestrías con armas. Están en un solo talento. Esta es una decisión de quality of life. Muy buena. Porque no vamos a tener que resetear. Los dos talentos. Cada vez que obtengamos un arma nueva. Sino que siempre vamos a tener. Los buffos de todas las armas. Incluso también. Nos podríamos cambiar de arma. Dependiendo del matchup. O del boss que nos enfrentemos. Vamos al furia. Y tenemos un par de talentos curiosos. Ahora dual wheel specialization. Te da un chance to hit with. Con la offhand. Esto es muy curioso. Porque 10% de hit es bastante. Solo es la offhand. Ese es el problema. Que no es tampoco mucho. Pero es un extra importante. Y ahora. Este talento de aquí. Que te da una ira extra. Un punto de ira extra. Tiene el efecto doblado para las armas a dos manos. Quizá no merece la pena ponérselo. No sé. Sigue siendo solo un punto extra. Así que no sé. Han mejorado block craze. Que es un talento bastante decente. Sobre todo para pvp. Nos da una vida extra. Y no está mal. Ahora este talento de ejecutar. Reduce el cooldown de ejecutar. Porque ahora tiene cooldown. También decir que el segundo punto. Elimina por completo el fe de ejecutar. Algunos cambios así extra. Esto dura 8 segundos en lugar de 12. Pero ya no tiene los 12 hits necesarios. Pumel ahora. Puede silenciar más tiempo. Y puede ralentizar. Tiene ahora este talento que reduce el cooldown de Willywing. Muy bueno. También han cambiado una cosa. Y es que ahora Bloodthirst te hace daño. No sé hasta qué punto es mucho daño. Aquí dice que por ejemplo a nivel 40 son 80. Eso es un daño bastante considerable. No sé si eso va a ser por culero. Yo no suelo levear con furia. Pero habrá que ver. Y han puesto este talento nuevo. Que cuando estás en enrage. Death Wish o Recklenes. Tus siguientes 5 ataques te curan. Entonces quizá merece la pena ponerse los dos a la vez. No sé. Y por último. Vamos con el guerrero tanque. ¿Qué le han hecho al guerrero tanque? No me voy a quedar mucho. Porque los tanques tampoco me interesan mucho. Pero sí que le han cambiado algunos talentos de sitio. Le han puesto algunas cositas extra. Pero una de las cosas más curiosas es que Improved Shield Block se lo han quitado. ¿Qué es lo que hace Improved Shield Block? Mejorar tu habilidad Shield Block. Se lo han quitado porque dicen que estaba muy rota. Toughness ahora es incluso mejor porque da más daño absorbido por tu escudo. Como veo han quitado bastantes puntos de los talentos del tanque. Y realmente hay más versatilidad en su árbol porque tienes menos puntos para poner. Ahora Shield Slam está al nivel 30. Lo cual me encanta. Y ahora tiene una probabilidad de dispelear al enemigo. Esto ya estaba en Lich King, creo. Y también tiene Improved Shield Slam que te da más probabilidad de bloquear en los próximos 5 segundos después de hacer Shield Slam. Otro talento curioso. Tu revancha tiene una probabilidad de refundear, de obtener de nuevo tu coste de ira que ha costado. Y aumenta un 50% su daño. Bueno, realmente hace muy poquito daño. No es como Lich King, este revancha. Entonces no sé hasta qué punto se usará este talento, pero quién sabe. Vale, y al final tenemos con Cousin Blow. Que lo han puesto como talento nivel 40. Y ahora hace daño, estunea. Y hace un montón de amenaza. Y penetra el 50% de la armadura. Realmente el Guerrero no ha obtenido muchos cambios. Me hubiese gustado que hubiese tenido... Parece que siempre digo lo mismo, pero no me ha encantado. Sí que es cierto que la base del Guerrero ha mejorado bastante con esas habilidades a nivel más bajo. Con ese Slam a nivel 14. Sí que ha cambiado. Lo probaré. Veremos a ver qué tal está. Y hasta aquí tenemos el parche de balance. La verdad es que estoy muy contento. Muy hypeado. Muchas de las decisiones de diseño me han gustado. Creo que han tomado buenas decisiones y han sido honestos con los cambios. Me hubiese gustado, si le saco una queja, que algunas clases y specs tengan algunos más juguetes con los que jugar. Porque apenas han recibido cosas nuevas. Pero dentro de lo que cabe, todas han recibido algo. Y hay muchas cosas muy curiosas. Estoy bastante contento, la verdad. Vale, he hecho aquí en 5 minutos una tier list de lo que yo pienso que han cambiado todas las clases. Como digo, la he hecho en 5 minutos. Tampoco os lo toméis muy en serio. Pero esta es como mi opinión del parche. Más abajo las clases que menos han cambiado y el más arriba las que más han cambiado. Para mí, los dos ganadores de este parche, el Mago Arcano y el Hunter Survival. El Hunter Survival ha tenido un rework casi completo. Habrá que ver si es viable o si es divertido. No lo sé. Y el Mago Arcano, que igual. Ahora es una spec completamente diferente, completamente nueva. Y me parece muy buena idea que estas dos specs sean las que más han cambiado. Porque son las más inútiles, las que apenas se usaban y las que no tenían identidad. No servían para nada. Y ahora ya sí que son specs de verdad. Así que tengo muchas ganas de probarlas en un futuro. Vale, en el siguiente tenemos el Pollo. Como vimos, sigue más o menos igual. Pero ahora tiene un montón de procs. Tiene el proc de Brath, el de Moonfight. Tiene un proc en cada habilidad. Y luego lo del Mana Extra. Eso hace que la clase, la verdad, aumente bastante más la dinámica de la rotación. Y que es mucho más divertida. El Disciplina también. Cambios raros que no entiendo muy bien. Pero muchos cambios referentes al daño de las habilidades Holy y de las habilidades de Disciplina. El Rogue de Sutileza también. Bastantes cambios especialmente de support para el grupo. La verdad, algo que no me esperaba. El Shaman mejora todo el rework de... Bueno, no sé si rework, pero nerfeo al Wing Fury. Para darle buffos a daño de otras cosas. Veremos a ver si eso llega mucho o no. Luego tenemos el Affly con un montón más de multiplicadores para sus pegatinas y para sus enfermedades. Y Dark Harvest, una habilidad nueva. Y el Palaheler que tiene este rework con el Holy Shock que ya no da enemigos. Pero sí que se puede resetear y con el Holy Strike y con el Crusader Strike. La verdad, cambios muy curiosos y que me gustan mucho. Luego aquí en la mitad tenemos al Bestias que, aunque sí que ha cambiado mucho, creo que la rotación es prácticamente la misma. Pero ahora las Pets tienen bastante más daño. Y supervivencia, eso mola. El Paladín. El Paladín podría quizás estar más arriba. Le han dado bastantes cosas nuevas. Un Ulti nuevo. Bastante más defensa. Está muy chulo. El Paladín Retri. Lo que le han dado es más utilidad y menos daño. La verdad es que no está extremadamente cambiado. Pero dentro de lo que cabe, ahí tenemos como un pala, entre comillas, nuevo. Luego el Asesinato. Que no está tampoco extremadamente cambiado. Pero sí que tiene menos puntos de talento que gastar. Y más interacciones con los venenos. Luego tenemos al Brujo de Monología. Que me recuerda un poco al Bestias. Es más o menos lo mismo. Pero ahora tiene muchas más cosas para bufar a sus demonios. Y para ir cambiándolos a su gusto. Aquí abajo tenemos las clases que han recibido algún cambio. Pero ninguno especialmente importante. Por ejemplo, el Gato. Se le ha mejorado el Tiger's Fury. Y la Moderna Feroz la tiene. Pero poco más. El Puntería. Como digo, algunos talentillos extra para aumentarle el daño. Pero sigue siendo lo mismo. El Fuego. Un par de talentos literalmente. El Escacha. Igual. El ataque este nuevo que tira hielitos. El Combate. El Combate sí que podría estar un poquito más alto que los demás. Pero tampoco ha cambiado muchísimo. Le han dado un ataque nuevo y algunas pasivas. El Chamán Mejora. Tampoco tiene. Perdón. El Chamán Restauración. Que tampoco tiene muchísimas cosas nuevas. Pero ha cambiado bastante su árbol de talentos. El Destrucción. De nuevo. Un par de cosas. Pero muy poquito. Me recuerda al Fuego en ese aspecto. Le han mejorado al Soul Fire. Y poco más. Y los Guerreros. Que tampoco creo que tengan muchas diferencias. Quizá el que más ha cambiado ha sido el Tanque. Y el Guerrero como base. Pero cuando hablamos de las Specs. No tienen tampoco muchísimos juguetes nuevos. Y aquí abajo tengo como las Specs. Que menos cambios han recibido. El Druida Heller. Apenas 3 o 4 cositas. Ni siquiera ni habilidades. Ni talentos nuevos. Apenas 3 o 4 cositas. El Sacer Holy. Igual. Creo que es el que menos cambios ha recibido. El Shadow Priest. No solo es que no ha recibido apenas cambios. Es que ha sido nerfeado. Y los buffos que ha recibido. Ha sido de la base del Priest. Pero el Shadow Priest como tal. Apenas ha recibido nada nuevo. El Elemental está en el exacto mismo sitio. Mejoras de base. Pero como Chaman Elemental. Lo único que ha recibido ha sido nerfeos. Así que esto ha sido el parche de hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que os haya quedado más o menos claro. Cómo de importantes han sido los cambios. Cómo van a cambiar nuestra forma de jugar las clases. Y como digo. Esto solo es realmente una suposición. De cómo van a ir los cambios. Hasta que no los pruebe de verdad. No voy a saber cómo de importantes son. Es más. Como para meterme hype. Y como para saber qué clases hacerme. Y otra cosa es que estos no son los cambios 100% asegurados. Hasta que no salga el parche. No se sabe si estos cambios van a salir a la luz. O van a haber algunos cambios extra. Yo espero que cambie en algunas cositas pequeñitas. Pero si sale así el parche yo estoy contento. Otra cosa es que no sé la fecha del parche. Aún no lo han dicho. Pero bueno. Espero que se tomen su tiempo. Y que lo saquen cuando lo tengan listo. Así que muchas gracias por verme. Y hasta otra. Gracias.